Déjeme revisar aquí, a ver, sí, grábeme don David, estaba viendo este tuit de Héctor Suárez Gómez, otro desafortunado tuit de este junior, hijo de el gran Héctor Suárez Que en paz descanse, un junior cuyo único mérito es su apellido o sus apellidos Y que la ha emprendido contra su servidor en una larga lista de tuits Que me acusa, entre otras cosas, de haberlo querido robar y no sé qué No sé qué otras pendejadas sacó porque yo le decía, creo que muy respetuosamente Que estaba orinando fuera de la bacínica al ofender a su audiencia Porque seguramente habrá muchos chairos, muchas mascotas amaestradas, como les llama él En su audiencia, que lo siguen Bueno, pues se enojó mucho y ahora se va a enojar más Escribió Todas las mascotas amaestradas deberían de estar buscando las 20 millones de vacunas extraviadas En lugar de andar jugando a sentirse los revolucionarios, alborotadores y guerrilleros en las redes sociales Órale, sirvan a su amo, huevones Pues aquí te va tu respuesta, pendejo Y no es de ninguna mascota amaestrada Es del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Que te acaba de meter un periódico en el hocico a ti Y a todos los que hablan de vacunas extraviadas Aquí está lo que dijo en la mañanera Por un planteamiento precisamente De uno de los corresponsales En Palacio Nacional Y el presidente le pide a Hugo López-Gatell Que te conteste como te mereces, cabrón Écheles, Ceci Con mucho gusto, este sí literalmente lo volvemos a explicar Porque lo hemos dicho muchas veces Esto es una fabricación completamente sin fundamento Hoy en uno de los diarios nacionales En Crónica aparece en primera plana Cuando uno ya lee la nota, la nota no dice nada Cita a una fuente de salud que ni siquiera identifica Y dice que salud le echa la pelota a Virmex Y Virmex de regreso a salud No hay ninguna pérdida de vacunas Todas las vacunas que tenemos Están perfectamente identificadas Y sabemos dónde están Y en qué momentos están aplicando Lo que hemos explicado varias veces es La realidad territorial del país es compleja No es lo mismo estar en un macrocentro En una ciudad principal Donde tenemos acceso pleno a internet Y se puede registrar en tiempo real A cada una de las personas que se vacunan En las zonas suburbanas Y más en las zonas rurales Donde la operación de la brigada de vacunación Correcaminos es más difícil No hay acceso pleno a internet Y los registros nominales se desfasan No se hacen en tiempo real ¿Qué son los registros nominales? Cuando usted se vacuna Tiene una papeleta de vacunación Y en papel queda impreso Su nombre, su CURP Y datos básicos de identificación Como su domicilio Esa papeleta se le pone En el puesto de vacunación ¿Qué vacuna recibió? ¿Qué tipo de vacuna? Pfizer, Astra, Sputnik, etcétera Y qué lote de vacunación recibió Y obviamente la fecha en que se vacunó Eso después se tiene que capturar En el registro de vacunación nominal Y hay un registro donde hay Cada persona se puede decir Dónde se vacunó ¿Cuándo se vacunó? ¿Con qué se vacunó? Eso, ese proceso de registro De la papeleta a la captura Se va llevando cierto tiempo Si fuera una sola papeleta Por supuesto no llevaría mucho tiempo Pero estamos hablando de millones de papeletas Dispersas en todo el territorio nacional Como comenté hace unos minutos Cuando los segmentos de edad Eran más pequeños Eso más o menos iba transcurriendo Y teníamos una brecha Entre vacunas llegadas Y vacunas registradas, aplicadas De aproximadamente 2, luego 3, luego 5 millones de dosis Hoy que son segmentos poblacionales más grandes Y que tenemos muchos más millones por semana La brecha ya es de cerca de 19 y medio millones de dosis Pero es una brecha de registro Y finalmente hay un tránsito de las vacunas No llegan mágicamente del aeropuerto Al puesto de vacunación Sino que, como lo acaba de explicar Y lo ha explicado cada semana El general secretario Luis Cresencio Sandoval Las unidades se van Entregan la vacuna Eso es relativamente rápido 48, 72 horas Y después se empiezan a desplazar A las zonas donde se pone Entonces, en resumen No hay ninguna vacuna perdida Este tipo de calumnia De difamación No sé qué propósitos tenga Evidentemente no muy nobles Y hay un proceso que va más lento de registro Cuando nosotros decimos Se han aplicado esta cantidad de vacunas Es porque ya los tenemos registrados en la plataforma Bueno, pues ahí está Ahí está la respuesta Al Pelón Gomis A Crónica Y a todos los que andan sacando esta fake news Porque eso es una noticia falsa Dice el subsecretario Hugo López-Gatell Porque lo único extraviado son Los personajes El periodista que firme la nota Y los personajes que le den vuelo A la noticia falsa Por eso, déjeme leer nuevamente el tweet De Héctor Suárez Gomis Y le voy a responder Todas las mascotas amaestradas Deberían de estar buscando Las 20 millones de vacunas extraviadas En lugar de andar jugando A sentirse los revolucionarios Alborotadores y guerrilleros En las redes sociales Órale Sirvan a su amo Huevones Dice Bueno Pues te contesto Héctor Porque me has aludido A ver tú Odiador esquizofrénico Lo que deberías de buscar Es tu dignidad Porque es lo único Que anda extraviado Deja de sentirte Krause Loretito O a tu papá Ya estuvo suave Que te la pases Destilando veneno En las redes sociales Órale huevón A leer un poquito más Antes De que vuelvas a hacer el ridículo Bueno Hablando de leer Bien 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 Bien